Buenas, en este vídeo vamos a ver cómo utilizar algunas funciones más avanzadas de Delisios a la hora de gestionar nuestros enlaces. El primer paso es identificarnos, pinchamos en Sign In, ponemos nuestro nombre de usuario y contraseña y a continuación vamos a ver, en primer lugar, vamos a ver cómo crear Tag Bundles. En la parte superior va a aparecer siempre, esto se hace por defecto, no hay que cambiar nada, las etiquetas que más hemos utilizado luego se supone son aquellas etiquetas que para nosotros van a ser más comunes o más útiles. Pero luego aparte de esa clasificación que digamos es automática que va por número de enlaces etiquetados podemos crear una serie como de temas que a nosotros directamente nos interesan y dentro de esos temas vamos a ver qué etiquetas utilizamos. Por ejemplo, si veo dentro de motos pues tengo aceite, autopista, batería, circulación, en fin, una serie de etiquetas que están relacionadas con este tema y para mí son interesantes. Para modificar esas opciones nos vamos a ir a la opción Tags, etiquetas y dentro de estas etiquetas vemos que aquí nos aparecen todas las etiquetas que hemos utilizado y aparecen en mayor tamaño aquellas etiquetas que se utilizan más y más pequeñas y un color más claro las etiquetas que se utilizan menos. Aquí encontramos un enlace en la parte superior llamado Manage Tag Bundles, administrar o gestionar paquetes de etiquetas y entonces aquí vemos cómo podemos editar cualquiera de los paquetes de etiquetas que hemos creado o bien podemos crear pues un paquete nuevo. Vamos a poner por ejemplo pruebas y para vamos a decirle ahora al sistema qué etiquetas van a clasificarse automáticamente dentro de la categoría de pruebas. Por ejemplo, yo quiero que cada vez que etiquete algo que tenga que ver con Blu-ray aparezca en la categoría de pruebas o cada vez que etiquete algo que sea de L, español, lengua extranjera o cada vez que etiquete algo de lengua o cada vez que etiquete pues no sé, algo de software. Entonces una vez que yo he seleccionado las etiquetas que para mí están relacionadas con ese tema, simplemente pincho en la opción Save, Guardar y automáticamente ya habré creado mi nuevo paquete de etiquetas que en mi página de inicio aparecerá, perdón, no la de inicio sino en mi página personal aparecerá aquí, como vemos ya tenemos, empiezan, se ordena por mayúsculas, por lo tanto como he escrito pruebas con mayúsculas pero eso aparece primero. Pinchando aquí pues aparecen las etiquetas que nosotros hemos seleccionado. Otra opción que también va a ser bastante interesante va a ser generar redes de usuarios, para eso nos vamos a la opción Network. Esta es una opción que todavía no he utilizado realmente, simplemente he hecho una, añadí un usuario de prueba. Bueno, consiste en lo siguiente, yo aquí puedo hacer un seguimiento de usuarios, en este caso solamente tengo a un amigo, a Arizaga, y aquí puedo ver todo lo que él va etiquetando, sobre todo lo que también podemos especificar, que no solamente todo lo que él etiquete, sino especificarle que únicamente lo que él etiquete con el nombre BirediccionoRG, que es mi página web, en este caso a mí me interesa, pues únicamente lo que él etiquete con esa palabra va a aparecer en los enlaces de mi red. De esa forma, si yo, podemos crear una red de usuarios con un tema en común y cuando cualquiera de nosotros etiquetemos un enlace con una palabra clave, por ejemplo, yo que soy maestro de inglés, si quiero una serie de compañeros, que cada vez que etiqueten algo con la palabra inglés, yo quiero saber qué es lo que han etiquetado, pues entonces lo añadiría aquí en mi red de usuarios. Para ello, nos vamos a Network Options. Bueno, podemos, en primer lugar, podemos añadir un usuario a nuestra red, para ello tendremos que saber el nombre ya del usuario, no hay ninguna forma de buscar al usuario, para eso deberíamos contactar primero con el usuario que nos interesa y entonces escribir aquí su nombre, por ejemplo, voy a poner aquí mi otra cuenta y entonces al añadir RQtanda, pues entonces aquí aparece, como vemos, el único enlace que tengo en esa cuenta y aparece automáticamente porque he añadido aquí lo añadido a mi red. Yo puedo modificarlo, puedo cambiarle, puedo ponerle yo un nombre personal o usar simplemente su nombre de usuario y luego en las opciones de mi red, podemos aquí controlar o definir las etiquetas que vamos a seguir. Entonces aquí tenemos una que ya comentaba que era Epidicione.org, yo puedo aquí crear una etiqueta que a mí me interesa que es inglés. De esa manera, cuando alguien de mi red etiquete algo llamado con inglés, pues me aparecerá. En este caso, por ejemplo, puedo seleccionar que únicamente me aparezcan enlaces que tengan la palabra inglés del usuario RQtanda o mi amigo Arif, sería este usuario, pues también si yo quiero que cuando él seleccione algo, cuando él etiquete, añada sus enlaces algo con la palabra inglés y quiero también que aparezca, pues también lo marco. En este caso, pues solo quiero que me aparezca cuando el usuario RQtanda añada un enlace con la palabra inglés. Entonces, si vuelvo de nuevo a... Bueno, voy a partir de aquí... De nuevo, voy a mi network, a mi red. En este caso, como contiene la palabra inglés, me aparece la actividad de RQtanda. Y bueno, pues estas dos opciones las considero también muy interesantes. El tema de... de añadir gente... Añadir gente a nuestra red y también el... El crear las categorías de etiquetas. Y bueno, pues luego, Delicious tiene otras opciones también interesantes para ir siguiendo enlaces. Por ejemplo, podemos tener suscripciones a temas que nos interesen para cualquiera que etiquete esa palabra, aunque no esté en nuestra red. Por ejemplo, yo tengo aquí que cualquier persona de Delicious que etiquete videoedición RQtanda me aparezca aquí. Entonces, bueno, pues Ariz es el que evidentemente más veces ha etiquetado videoedición RQtanda, pero aquí tenemos, por ejemplo, un usuario que yo no conozco de nada, que se llama Abrelatas, y que ha encontrado en mi página web algo de utilidad y lo ha etiquetado como videoedición RQtanda. Y bueno, pues básicamente, como decía, esto es... Hay más opciones para utilizar en Delicious, pero creo que ya pues ya cada uno que le interese y quiera sumergirse más lo puede descubrir por sí mismo. Y con estos videos que hemos realizado creo que cualquier usuario pues tiene un conocimiento bastante profundo de Delicious como para sacar el partido y aprovechar todas las ventajas que ofrece. Esperamos que todos estos videos hayan sido de utilidad. ¡Suscríbete al canal!